Canal 6 TV El gobierno municipal de Valle de Chalco realizó la entrega de más de 10 mil despensas a personas en situación desfavorable con el objetivo de apoyar a las familias vallechalquenses de escasos recursos donde se incluyen personas de la tercera edad y madres solteras, además entregaron becas a estudiantes. Este programa que inició hace 10 años cuando fui presidente la primera ocasión y que se vio interrumpido durante 6 años, espero yo que continúe, lejos de que tenga un riesgo de desaparecer con esta muestra de crecimiento que estamos dando con el gobierno municipal, yo espero que la gente se le respete su programa y venga a tener su vida. A la entrega de apoyos que se realizó en la explanada municipal, acudieron miles de personas que alegres recibieron la despensa con productos de la canasta básica. Quienes recibieron las despensas refirieron que les gustaría que se realizaran de manera más constante estos eventos ya que son una ayuda muy buena en estos tiempos donde la economía es mala. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.